mundo. La chica persona Konami han sido religioso y por ser religioso han perdido lo más importante que es la vida eterna. La religión te opaca el ojo espiritual. La religión te cierra los caminos trazados por Jesucristo. La religión te opaca el ojo espiritual. La religión te cierra la religión, y la religión te cierra hasta los dientes. porque sus padres habían inculcado los principios de aquella religión que no era una religión mácola sin mancha delante de Dios, no sino una religión creada por los hombres Torre de Babel Peca porque la religión te había opacado la religión te lleva a desviar los propósitos y la voluntad de Dios porque Torre de Babel Peca gente con acá basado en sus religiones empezaron a construir el Torre de Babel y luego pues en cada piso tenía sus propias religiones en cada piso tenía sus propios sacerdotes en cada piso tenía sus propios líderes la religión te había opacado la voluntad de Dios la religión la religión Pablo Paz antes de encontrar con el Señor Jesús era religioso la religión que practicaba Pablo no les permitía ver la gloria la gloria de Dios antes de conocer a Cristo en Ayata Egipto Pec rey faraón no podía ver la gloria de Dios porque la religión lo tenía opacado en ese tiempo en ese tiempo tenía mil quinientos dioses en Egipto y tener mil quinientos dioses es porque eran tan religiosos y esa religión no te permitió ver la voluntad de Dios y no te permitió ver la gloria de Dios sino debió ver la gloria de Dios no has mandado la gloria de Dios y que, también donde los poderosos difference en el lugar de Dios Empieza a cuestionar la obra poderosa de Dios. Eso es lo que sucedió en capítulo 11. Dice esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en jodía que también los genteles habían recibido la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en jodía que también los genteles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces, Pedro, comenzó Pedro a contarle por orden los sucesos, diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y ven, esta es una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Venía hasta mí. Da a entender que exclusivamente la visión era para el Pedro, y la bendición era para Pedro. La oportunidad que Dios estaba dando era para Pedro. La gracia de Dios que estaba bajando del cielo era para el Pedro. Le mandó a Dios que venía hacia mí, ¿no es cierto? Hacia mí. Qué hermoso fue esto aquí con él. Pero ya está, Dios, por el Señor, y por el Señor, y por el Señor, y por el Señor. La bendición que queman personalmente, llamo Jopika, no te desaproveches, aprovechalo. Aprovechalo cuando la bendición de Dios está viniendo hacia mí. Y nos mandó, a ver, cuando fijé en él, los ojos concederé, y vi cuadrópedos terrestres, y hileras, fieras, y reptiles, y aves del cielo. Oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común y inmunda entró jamás en mi boca. En este momento, cuando Pedro está oponiendo, o cuando Pedro está diciendo, no, Señor, dijo, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda entró jamás en mi boca. Quiere decir, que Pedro, antes de ir a la casa del Cornelio, que nos separaba entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Imagíname, muro de Berlín, Orumar, Calimaniapi, que a Isina Cristo ya había derribado para unir tanto el pueblo judío que venía de los lomos de Abrán, y también el pueblo gentil que algún día iba a ser su pueblo por medio de la fe de Abrán. Y entonces, Pedro todavía tenía ese muro de la religión. El muro de la religión de Charishpag, el muro de la religión, no les permitió ver la gloria y la gracia y el poder de Dios. Cuando Dios está diciendo, mata y come, visión B, pero la religión casi te lleva a cuestionar, la religión casi te lleva a perder esa gran bendición de que Dios estaba dando hacia Pedro, ¿para qué? Para que vaya a la casa de Cornelio a predicar el mensaje de salvación. La religión, si todavía tenía una parte de la religión judaizante, tenía todavía una parte de la religión, a lo mejor la religión creada por los hombres, solamente, todavía había una práctica de la religión judía judía y entonces Pedro, a un señor, Pedro, levanta, te mata y come. Pero, Pedro, en el corazón y la conciencia de Pedro, todavía está dominando una parte de la religión que no les permite aceptar lo que Dios dice. No, no, amados hermanos, a veces cuando la bendición, cuando la gracia, cuando la oportunidad está viniendo a tu casa o a tu vida, te dices, no, señor, ¿por qué? Porque la religión no te permite ver la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿con el tiempo, con la pica? Hay iglesias, hay pastores que no les dejan ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, porque, que nosotros debemos vivir para otra persona. Y entonces, la palabra de Dios, no es la palabra humana, no es la palabra de algún precedente, de algún hombre importante, sino la mismísima palabra de Dios te dice, id a todas las naciones y predicar la palabra de Dios. Palabra de salvación. Eso dice la palabra. Pero si tú vives dominado bajo la religión creada por el hombre o bajo una religión inventada por algunas organizaciones, no es la iglesia, ni la organización, ni la amenaza comercio, No hay ninguna disciplina, no hay ninguna disciplina, no hay ninguna disciplina que te construyes con tu propia ideología, te construyes tu propia cárcel, y entonces no quieres salir de esa cárcel que tú mismo construiste. ¿Veis Koki Konan? El quebrantamiento de la ley de la reconstitución de la república, y entonces la justicia nos cogió y nos llevó a la cárcel construido por ellos mismos. ¿Veis Koki Konan? ¿Veis Koki Konan? Después de algunos años, él mismo se fue a la cárcel, que él mismo construyó. ¿Por qué la religión con la religión, con la filosofía, con la ideología, con tradiciones, con las normas del hombre, con las reglas del hombre, con los estatutos del hombre, tú mismo empiezas a construir su propia cárcel, y no puedes salir de esa cárcel. ¿Por qué? Porque la religión te llevó a construir su propia cárcel, y esa cárcel no te va a permitir a trabajar libremente en la obra de Dios. ¿Veis Koki Konan? Pedro, por la religión que él practicaba, dice, no, señor. ¿Veis Koki Konan? ¿Hasta cuándo podremos vivir con esa actitud? Cuando Dios te dice sí, y tú dices no. Cuando Dios te dice tú puedes, pero tú dices no puedo. Cuando Dios te dice id, tú dices no. La religión. ¿Veis Koki Konan? La tradición. May Pikaño Kanchika. Dios Pañao Pika. Creta Iglesia Esnamikanchi. Creta Iglesia Tecanerca. Los cretenses siempre menterosos. Glotones. Animales salvajes. Y luego dijo también, ociosos. Por ser ocioso, tú puedes perder muchas bendiciones. La religión te lleva a beber una vida de ociosidad en el ministerio del Señor. La religión te lleva a no entender la voluntad de Dios. Y entonces, si Dios está abriendo la puerta, Pedro dice no. Porque la religión nos estaba permitiendo que el Pedro caminara por el camino de libertad que Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre. Entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios le envió, no lo llames tú como. ¿Cómo es el mente del hombre cuando todavía está viviendo en la religión? Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Quiere decir, bendición de Dios estaba viniendo a Pedro. ¿Ya? Como Pedro tres veces decía, no, no y no. Y dice, esto se volvía, dice, y aquí luego llegaron, dice, y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Quiere decir, si Dios le estaba dando una bendición y el Pedro cuestionó basado en su propia religión y eso regresaba hacia el cielo. Y eso regresaba hacia el cielo. Cuando tú rechazas la oportunidad, cuando tú rechazas, cuando Dios te quiere usar en grandes cosas, lo que Dios lo tenía para ti regresará nuevamente a la presencia de Dios. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviado a mí desde cesárea. Yo estaba enviados a mí desde cesárea. Hermano, todo esto, la gracia, la oportunidad era para Pedro, para que el Pedro sea bendecido en gran manera. El Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin duda, fueron también conmigo estos seis hermanos. Entramos en casa de un varón. Aquí. Poder del Espíritu, Padre, para que la religión sea bendecido en gran manera. Poder del Espíritu, Padre, para que el corazón sea bendecido en gran manera. Convencen a Pedro. Pedro está convencido en gran manera. Padre, para que la religión sea bendecido en gran manera. Erreca, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, Envía hombres a Jope y haz venir a Semón y el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que he dicho por el Pro Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y el Espíritu Santo convencí a Pedro en el informe de la iglesia de Jerusalén. Entendí, Juan Pedro, que él estaba el mismo poniendo obstáculos en las bendiciones de Dios. Y luego, cuando fue convencido por el Espíritu, reconoce y dice, ¿Quién era yo para estorbar en Dios? ¡Qué hermoso! Y luego, desde entonces, huida estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Ves, coquí con algo? La religión es la que opaca la voluntad de Dios. Pedro caz, iglesia o que con aman, informe y acojo. Cornelio Pagwasiman, Intel Pagwasiman, su oficial romano Pagwasiman, r comigo, Y ahí a Dios imagina mi, te tuqui, milagro poderoso y la gracia de Dios y la bendición de Dios. Pai, pach, paita como instrumento, te ocupas, pach. Ta y ta Dios, pach, gracia, ca, genteles, genti conaman, pongo, pascarejo, reino de los cielos, man. Genteles, genti conapche y gocho. No solamente odio conaya, sino genteles conapche. Dios es solamente de los judíos. No, sino que también es Dios de los gentiles. Si hay ta congarín, Pedro, porque estaba aferrando a la circuncisión, a las reglas, reglas de la religión. La religión estaba poniendo obstáculos para transitar y caminar libremente, para experimentar la gracia y la bendición de Dios. La religión no te permite ver la gloria de Dios. Hay mucha gente que se perdieron por su propia religión. La religión no te permite ver la gracia y la bendición de Dios. La religión no te permite ver la gracia y la bendición de Dios. ¿Veis que es la religión? La religión no te permite ver la gracia y la bendición de Dios. Puede ser que sí. ¿Por qué? La religión te lleva a vivir confiadamente contigo mismo, más no confiar en Dios. Con la última parte Experimenta la vida de Pedro Vida de Moisés Vida de Neemías Vida de Daniel Vida de Pablo Vida de Pedro Cada siervo de Dios Imagina el Antiguo Testamento Causar la experiencia La experiencia de Dios La experiencia de Dios La propia vida La experiencia de Dios La experiencia de Dios Gentiles Pajwasi Cárca Cornelio Ya está Pedro Obediencia Tarrorazpa Dios Pajlamado Tarrorazpa Rerka Ya cuando Se fue allá Es porque empezó a Despojarse De las actitudes De la religión Cuando empezó Saler del Hopi Para ir a la casa Del Cornelio Él está Despojando De los asuntos Religiosos Porque la religión No te permitía Saler Ni con el primer paso Hacia la voluntad De Dios Ya cuando Pedro empezó Despojarse Despojarse Empezó a salir Y rirka Chihuahua Semanda Cornelio Cayascata Intindispa Si hay más Respa Que Pedro Está despojando De las reglas Religiosas Título Título Tema Puntos mayores Puntos menores Y subtítulos Chay con Aterro Ranchi Mensajita Predican Apaka Creo que Chay Mensajita Reglas Humilíticas Son Rorra Joipisna Cointa Takosh Paka Pedro Todavía Estaba En el primer Punto Mayor Y entonces Fue impedido Terminar Ese mensaje Por Pedro Inmediatamente El Espíritu Santo Empieza A actuar Y llega El poder De Dios A la familia De Cornelio Y todo mundo Recibieron El Espíritu De Dios Empezaron A hablar En lenguas De Nacho Pero Esta lengua No confundamos Con las lenguas Religiosas Que practican Hoy día La lengua Que hablaba En el capítulo Dos Era un idioma Y entonces La misma cosa Estaba sucediendo En la casa Del Cornelio No confundamos En la casa De Nacho En la casa De Nacho De Nacho En la iglesia Jerusalén lo que ha sucedido lo que Dios ha hecho grandes cosas en el pueblo gentil y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaba con él los que eran de la ser concesión diciendo ¿por qué has entrado en casa del hombre incercunciso y has comido con ellos? cuestionan Dios milagroso Dios porque empiezan a cuestionar a pensar con pensamientos humanos Dios como el cielo es más alto que la tierra hace son mis pensamientos que vuestros pensamientos Dios te puede hacer grandes cosas pero si tú basas en las reglas en las enseñanzas de tu propia religión tú vas a entrar a cuestionar el poder de Dios y hasta incluso puedes criticar el poder de Dios puedes criticar por cuestionar y por criticar entramos en un prejuicio y cuando entramos en un prejuicio perdemos grandes bendiciones por ejemplo Namán por cuestionar el poder de Dios y la gracia de Dios por practicar la religión paganismo casi pierde la bendición de Dios porque Dios como Namán practicaba una religión paganismo esa religión le tenía opacado su vista casi pierde la bendición de Dios no quería ver la gloria de Dios porque los ríos de Damasco para los que viven en Damasco era Dios estaba viviendo en la idolatría que río Damasco río de Damasco eran Dios para los que viven en Damasco no señor mío no te hagas así o no pienses así haz lo que el varón de Dios te dice Dios para varón nesca taca canga rora y sin nip pime paika siete veces tawa shahorka y lepra lepra anoto corcar cuando para recibir la sanidad de la lepra él cuando está despojando siete veces está despojando del asunto de su religión y está despojando las reglas religioso y está zambullendo en el poder de Dios cuando tú dejas las ideologías religiosas y cuando empiezas a empapar en la gracia de Dios empapar en la palabra de Dios cuando empiezas a zambuller en la gracia en el río poderoso de Dios te vas a recibir la bendición no te dejes llevar por su propia religión y no vaya a ser que vas a perder bendiciones que hay que ser concesión de practicar de religión judaísmo de practicar con que cuestionan la gloria de Dios cuestionan el poder de Dios tu mismo vas a ser el que va a perder la bendición de Dios cuestionan mi mi ministerio en que llare pican cuestioné que llare can can n espal dios merico chivar y ana llame n espal esas son las religiones que te hace hablar cosas que no debes hablar ya y ta critica familia persona con ayatán mi hasta ambas ya que marina con chay arca dios roraj obraz pica ama can kikinga estruvai cho si can kikin dios pajo obraz pe estruvai ho xpaka dios wang mi maka na hongi chay mandami dios can erca to kikima justicia taka nyuka maki pisaki wai nyuka mi justicia taka roraja no hagas tu propia justicia sino dejad a mi yo haré mi justicia chen ajata pedro y juan dios paksim y tabijash para jerusalén y por y j ter concesión pica con la religión judía ta práctica konami pedro taka japish pak ter kapash kársel pichora kapash pero gamaliel el maestro de la biblia maestro de la palabra de los judíos kaitanirka kairrona konataka sakichi ama hasta un imata molesta ichicho si dios pag obras kashpaka kai kanya opa makatingami si na dios pag obras kashpaka kai kai kashatien popilla to koringami por kichai mi pasashka kona kepun ya konapi no sea que estás peleando contra dios merkanach y entonces los de ser concesión estaban peleando contra dios ellos perdieron dios ganó 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 victoria no sea que estés peleando contra dios kai pika ser concesión la práctica ser religioso o comanda ser religioso rona con acá y hay adiós chaitukui milagro y la gracia la salvación da gentiles gentikunaman dios kush comanda ser concesión ser religión como no permite ver la gloria de dios ellos están cuestionando a pedroning y mamándata reina karkangiche incercunceso rona pactaca na reina karkangi porque la religión de ellos era así na entender que dios no era solamente de los judíos sino que dios era dios de los gentiles también na entender que lo mejor dios pachimita dios pachiminir porque de tal manera dios amó al mundo y le mandó a su hijo un egénito para todos aquel que en él creen se tengan vida eterna que es religioso ser concesión de práctica con acá y hay adiós que tú que obra está rascada para con acá y dios son pactana sin am dios para obras para cuestionar para callar el que empieza a perder o sea el que empieza a pelear con dios pierde faraón estaba peleando con dios dios can er ca pueblo tazaki ca imanda y 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 es dios para que yo adore o para que yo deje salir al pueblo más bien el pueblo está diciendo por ocioso por vago nishpaka na aceptan apos monarca dios pavolontata primer plaga samurka tampoco aceptó segunda plaga tercera plaga cuarto plaga quinto plaga sexto plaga nunca aceptó faraón lo que dios estaba haciendo por estar peleando con dios no hay otro dios más que un dios poderoso dios que mueve las cosas dios que forma el universo solamente de ser una sola palabra poder de dios pues coquiconal faraón estaba peleando con dios pero él perdió por pelear con dios empezó a perder la riqueza y la economía y los recursos de egipto porque él empezó a pelear con dios perdió faraón rey de babilonia nabo codonosor empieza a pelear con dios basado en su propia religión paganismo chai manda leita churar religión be basar ispag pipas que kim sapun ya pishuk dios ta ador kag daniel ta fuso de leum man churah hush pak daniel ta a un horno calentado siete veces de lo normal man daniel ta washa hush hush paka él estaba peleando con dios pero él perdió to kurir kami imperio babilonia por pelear con dios shenayatag reina bucodonosor por pelear con dios se convirtió siete años en un animal y vivía como un animal comilla vivía comiendo hierba porque él empezó a pelear con dios porque eso no te permitió ver la gloria de dios las maravillas de dios las bendiciones de dios shenayata imperio persa imperio persa empezó a pelear con dios pero él perdió imperio grecia peleaba con dios pero él perdió 200 psiquitos 250 psiquitos dios 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 ganó la victoria dios estaba peleando con los planes dios pero cuando cristo resucitó de las tumbas el día domingo el diablo perdió dios ganó coi es coqui con caí religión vi causa con acá dios van mi macana jur y paik con mi perder ca dios mi gan acá y entonces coqui con tu propia religión que tienes en tu mente en tu corazón no te permite ver la gloria de dios segundo punto ojo dos la religión te hace perder las grandes bendiciones grandes bendiciones grandes bendiciones también perdón te manda que hebreos hebreos pecan despojaos del todo peso de pecado corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante quiere decir la religión que tú tienes lo tiene atado con cadena y con grillo para que tú no puedas experimentar las grandes bendiciones de dios porque te digo religión me tenía opacado mi vista espiritual pero cuando empecé a despojar de las cadenas de la religión dios empezó a abrir mis ojos espirituales los ojos del alma y cuando dios empezó a abrir los ojos del alma empecé a mirar la visión de dios y entonces para caminar sobre ese camino de la visión de dios la religión tercer punto Cuando la religión te hace entender mal la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos son los que adoran los troncos del bosque. Porque la religión te hace entender mal la palabra de Dios. Entonces, despojemos de la vida de la religión. Más bien, convertamos a una religión pura, sin máculas, sin manchas delante de Dios. Sigamos el sendero trazado por Jesucristo. No vivamos bajo la religión. No vivamos bajo la religión. Pero Jesús enseñó y dijo, ida a todas las naciones, enseñar la palabra de Dios. A veces me lamento viendo y conociendo a los hermanos y hermanas, la familia entera, viviendo empapado en las religiones. Y esa religión no te permite experimentar grandes y maravillas de Dios. Esa religión que tú practicas no te permite ver la gloria de Dios. Te hace perder grandes bendiciones y te lleva a hacer entender mal la palabra de Dios y interpretar mal la palabra de Dios. Y así, paulatinamente, vas a la perdición y también los que te siguen. Y así, paulatinamente, vas a la perdición y te lleva a la gloria de Dios y te lleva a la gloria de Dios y te lleva a la gloria de Dios. Y así, paulatinamente, vas a la gloria de Dios y te lleva a la gloria de Dios y te lleva a la gloria de Dios y te lleva a la gloria de Dios. Dios, Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo. No te cuestiones. Ponga esta paz que hay que quema puerta de tu corazón y no viva sin la religión, sino viva bajo la gracia poderosa de Dios. Y Dios te seguirá bendiciendo. Dios te bendicen. Dios solo pague, Padre Eterno. Hay asuntos religiosos, reglas religiosas, religión creada por los hombres. Y así, manda yo, Señor, para gracia, por causa nata y a chacochón. Y así, estatutos y reglamentos y ordenanzas de la religión, manda yo, para gracia, por causa nata y a la gloria de Dios 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 y a la gloria de Dios. Señor amado, llegamos hacia adelante con la gracia de Dios. Señor amado, ayúdanos para poder salir de las reglas religiosas y vivir bajo la gracia de Dios para alcanzar a conquistar al mundo entero para Cristo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.